Gaby es una persona súper conocida. La conocen por, de alguna manera, el trabajo con mujeres en organizaciones. Gaby es directora de BIMA, que es una institución de la Bolsa de Comercio en organización. Lleva adelante con Tamara WCD, que es una organización de mujeres directoras. Pero hay algo que pocas personas saben de Gaby, y es que Gaby es psicóloga de mujeres y es coach de mujeres. Y tiene un montón de historias de los que nos pasan a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, le seguí hablando, perdóname que te interrumpo. No, que a veces pecamos por meter a todas las mujeres en la misma bolsa y realmente hablar de la mujer, cuando uno conoce historias tan diferentes y tan diferentes miradas. Pero hay dos cosas que yo encontré en las charlas con estas mujeres íntimas dentro de un consultorio, que es, que genera mucha angustia. Una de ellas es el sometimiento económico a una persona, el no tener autonomía económica. Eso genera mucha, mucha, mucha angustia. Entonces, por eso es que, bueno, vos sabés de mi charla en el mundo de las ideas que hablo tanto y taladro con este tema de no dejar, dejar por un proyecto familiar o porque en un momento estás cómoda, dejar tu carrera, tu profesión, o generar recursos para que el día de mañana, si no estás cómoda en un lugar, tengas toda la libertad de decir, me voy de acá. ¿Cómo una mujer a los cuarenta y pico, cincuenta, se puede reconvertir, no? O sea, digo, esta conciencia de el retiro, de reconvertirse de alguna manera para poder salir a trabajar y poder hacer algo. ¿Sabés qué bien? Llamó mucho la atención porque, viste, que yo voy muy seguido a España, y hay una de estas grandes universidades como el IES, alguna de esas, que tiene un programa que es un programa de retiro. O sea, la gente que se retiró, por ejemplo, de corporaciones, va y trabaja sobre un proyecto con el que le gustaría trabajar para después de retirarse, ¿no? Pero digo, en Argentina no existe eso, no tenemos, o sea, no existe la posibilidad, pero digo, y sobre todo las mujeres, ¿no? Es buenísima la idea, porque aparte, nosotros nos retiramos muy jóvenes, con muchos años productivos, y en este país, especialmente, donde la jubilación no es lo mejor que tenemos, vamos a vivir a un estándar mientras trabajamos y después cae tremendamente, con lo cual tener un proyecto después del trabajo, por eso nosotros eso lo hablamos mucho con nuestros miembros de WSD, que tienen la posibilidad de ser directoras una vez que dejan la empresa, pero hay muy pocas, realmente hay muy pocas, y por eso nosotros estamos poniendo énfasis en que busquen mujeres, porque, vean, hay muy pocas en la actualidad, pero hay muchas calificadas para estar ahí. ¿Qué nos pasa a las mujeres en la menopausia, Gaby? O sea... Bueno, como decía, hay mucha mujer que no se prepara, o sea, si sabemos que va a venir, sabemos que va a venir, y eso genera mucha angustia, es como... Aparte, es muy gracioso porque de pronto te encontrás con mujeres como yo, que estamos ya pasaditas, y las veces en pleno invierno y están transpirando como locas, con dos abanicos, y no duermen, y no pueden bajar de peso, y se les cae el pelo, y yo le decís, ¿cómo la vas llevando? Bárbaro, te dicen. ¿Cómo bárbaro? No podés dormir, si se te cae el pelo, si no podés adelgazar, ¿cómo bárbaro? Esto de no aceptar, no aceptar, también las emociones que no son las mejores, y esto tiene que ver con un concepto nuevo que estoy investigando, estoy fascinada en psicología, que tiene que ver con la agilidad emocional. Viste que mucho se habla de la inteligencia emocional. Bueno, Daniel Goleman dice que nos creemos mucho más inteligentes emocionalmente de lo que somos, en general, porque viste que el coeficiente intelectual se mide, pero lo emocional es más difícil. Pero este concepto de agilidad que viene en todo, viste, cultura organizacional ágil, todo es ágil, pero en cuanto a las emociones, es esto de reconocer también emociones que no son las más lindas de tener, pero que nos traen mucha información acerca de nosotros mismos. Hay gente que no se conoce para nada. Y menos las mujeres, porque justamente el patriarcado se encargó de cercenarnos el deseo, nuestra capacidad de conexión, ¿no? Y entonces creo que esta cosa de profundizar, de poder conocerse, saber qué te gusta, qué no te gusta, qué querés, tu deseo, eso también te lleva a generar cosas a futuro. Sí, permitíte. Sí, y seguiría la agilidad emocional. No, permitirte también, por ejemplo, en esta época, uno se levanta por ahí, más o menos bien, en la medida que pasan las noticias, y vas escuchando, y la incertidumbre, no es como un sub y baja emocional todo el tiempo, y hay que reconocer esas, a ver qué es lo que me está pasando. Tiene que ver, primero, con no quedarse rumiando, que es muy típico de mujeres, cuando te das manija con las cosas, como que nos obsesionamos con esto. Salir de la rumiación rápidamente, esto es un tema, es un buen síntoma, salir de esa cosa, de obsesionarse con temas, la susceptibilidad, la extrema susceptibilidad de las mujeres, esto tiene que ver con gente poco ágil. Digamos que la gente rígida, por ejemplo, en estos momentos, hay gente que está muy enojada con la situación, o sea, rápidamente tenés que decir, bueno, esta es la situación, voy a ver qué hago con eso. Una persona rígida emocionalmente, se enoja, se queda como frustrada por las cosas que no puede hacer, bueno, aprendamos otra cosa, disfrutemos de lo que estamos haciendo, y de que estamos bien, y de que dentro de todo podemos pasar, pasar este momento de aislamiento en un lugar agradable, que es tu casa, bueno, todo eso una persona que es rígida emocionalmente, no lo puede procesar. En psicología hay algo que se llama disonancia cognitiva, que es buenísimo, las que quieren buscarlo, es un concepto espectacular, que tiene que ver con que tu creencia no tiene nada que ver con lo que haces, ¿no? Por ejemplo, algo sencillo, siempre lo ponen como ejemplo, vos decís que le das mucho valor a tu salud, pero comes comida chatarra. Entonces, cada vez que comes comida chatarra, te va a generar una tensión emocional, mental y mental, que va a decir, esto, yo lo como esto, pero mi creencia es otra. Entonces, ¿qué hace la persona para aplacar la tensión? O cambia la conducta, o cambia la creencia. Entonces dice, mi viejo se la pasó comiendo comida chatarra y vivió 90 años. Entonces, vos cambiás, de alguna forma, la creencia, pero seguís comiendo comida chatarra. O cambia la comida chatarra y dejás la creencia que tenías. ¿Entendés? Entonces, las mujeres a veces estamos acostumbradas a sentir tensión, disonancia cognitiva. Y nos acomodamos en eso. No le damos bolilla a esa sensación de disconfort que sentimos. Porque el cuerpo nos dice todo. O nos lo dice el cuerpo porque nos sale el herpes o la ¿viste? La cosa o nos quedamos duras. ¿Cuántas mujeres duras ves? Cualquier cantidad que no pueden moverse. ¿Cuántas? El cuerpo te está diciendo que hay algo que estás haciendo mal. Entonces, bueno, de pronto darle más bolilla. Por eso digo, vuelvo a la agilidad emocional. Darle más bolilla a lo que nos está diciendo las emociones que sentimos. Y ese es el camino del autoconocimiento. Y ese es el camino del propósito. Mirá, hay dos conceptos acá. Mirá, mirá, esto, esto es buenísimo. Es una clase. Uno, agilidad emocional. Dos, disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Dos conceptos fundamentales para las mujeres. Y hay un tercero. Hay un tercero muy importante. El tercero tiene que ver con la indefensión aprendida. Cuando vos, esto quiere decir esto, es fácil, siempre ponen el ejemplo del elefantito chiquito que le ponen el grillete para que no se mueva. Entonces, prueba una vez, prueba dos veces, prueba tres veces, como es chiquitito, no puede zafar. El elefante crece con el grillete de ese puesto. Y cuando es una mole que puede romperlo cuando quiere, ya no lo hace más, no lo intenta más. Cuando las mujeres nos ponen esos límites que son los mandatos, y lo intentamos una vez y después ya no lo intentamos más. Entonces, ese es el tercer concepto que viene bien. No dejar de intentarlo nunca. La determinación y la perseverancia es el predictor de éxito más importante que hay, mucho más que el talento. Si a mí viene una chica de 20 años a hacer coaching, yo veo que intenta, intenta, intenta y fracasa y vuelve y vuelve y vuelve, digo, esta chica va a lograr lo que quiere. Ahora, viene la hipertalentosa que se recuesta en su talento pero no le pone garra y bueno, esa muy probablemente no llegue, fracase o empiece a justificar. Vos viste que dicen que la gente madura cuando deja de echarle la culpa a los padres. ¿Viste? A mí cuando viene una de 30 a decirme que no estudió porque su padre no se quedó, le digo, bueno, volvé cuando dejes de echarle la culpa a tus padres. Hay que hacerse cargo de la propia vida. Exacto. Hay una frase que a mí me encanta que tiene que ver con esto de la indefensión aprendida que es quien no se mueve no siente las cadenas, ¿no? O sea, entonces cuando vos empezás a hacer cosas te vas a encontrar ante tu propio límite. Ser consciente de ese límite hace que lo puedas traspasar, que puedas trabajar en ese límite. Si vos te volvés límite de esa víctima, perdón, de esas cadenas, nunca te las vas a poder sacar de encima, ¿no? Todos los días me encuentro con una yo, a mí. Totalmente, pero es el miedo, esa es la emoción más paralizante y la más peligrosa es el miedo, el miedo. Totalmente. A mí me pasó, por ejemplo, a mí me salvó la curiosidad en mucho, en mucho, o sea, el tener una personalidad curiosa me vino bárbaro, me vino bárbaro, porque por ejemplo, yo tenía fobia, tenía una fobia a los gatos, desde que era chiquitita, desde que era muy chiquita, le tenía fobia a los gatos. Entonces vos me invitabas a una reunión de trabajo a tu casa y si tenías un gato, yo te ponía cualquier excusa y no iba. Llegó un momento que digo yo, yo no puedo, no puedo limitar por un miedo irracional como es la fobia, siendo psicóloga aparte. Entonces me fui a entrenar un año en estimulación bilateral que es un golazo, que ya hablaremos alguna vez de eso, si quieren, en estimulación bilateral para sacar la fobia. Y durante un tiempo lo hice en consultorio, era algo muy, y yo vencí el miedo a los gatos. Vencí, y no sabés, más allá del gato en sí, porque gatos hay en todos lados, uno cuando tiene fobia, después los encontrás en todos lados, pude vencer, pude vencer un miedo. Hay un montón de miedos. Cuando, también, cuando entré al máster en negocios, imagínate, la primera vez que me tomaron un examen de estadística, yo venía de la psicología, o sea, había miedo. La primera vez que me senté en el directorio de BIMA, con 11 varones, había miedo. Pero hasta que no te sentás, no sabés cómo vas a funcionar. Y después de dos minutos, bueno, ¿dónde yo pongo mi diferencial en esta mesa? O sea, ¿qué valor traigo yo, Gabriela, que no trae ninguno de los expertos que están en esa mesa, que son todos varones del sector? Entonces, cuando vos te convencés de que vos llevas un valor distinto que aportás, entonces vas, y aparte con la responsabilidad de saber que vas representando a las mujeres. Tiene que ver también con tomar el miedo como la información que da el miedo. Exactamente. Si nos quedamos enroscadas en el miedo, nunca, tampoco, despegamos, abrimos y rompemos cáscaras que son necesarias romper para poder avanzar. Y lo peor es que la gente espera no sentir miedo para hacer las cosas en vez de incluir al miedo en el momento es de avanzar. O sea, ¿quién se subió por primera vez un auto a manejar sin miedo? O sea, un loco. ¿Quién se tiró por primera vez de un trampolín sin miedo? Un loco, pero abrazás el miedo y lo haces. Y la segunda vez ya va a ser sin miedo o viendo que pudiste hacerlo. O sea, la única forma de compartirlo. Sí, y si no podés buscás ayuda. Hay gente como vos que se dedica, por ejemplo, a ayudar mujeres a romper esas barreras o me incluyo, podemos ayudar a otras a eso.